Hola, yo soy Santiago. Yo cuido muy bien los juguetes. Pero la abuelita dice que yo los tiro. Pero no, yo los cuido muy bien. Los tengo en mi mesa y allí juego con ellos. Y allí cojo un juguete para que juega y mi favorito es Mickey. Hola, 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 hola. Oh, ¿quién eres? Mimio, yo porque, yo bobote. Yo, eh, buzo. Yo una rana, yo un pupullo, un ratón. Hola, hola, yo me llamo Mickey. Yo hago amigos con otros. ¿Puedes hacer amigos? Sí. Tu, 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 tu. ¿Puedo jugar con ustedes? Sí. Tu, 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 tu. ¿Puedo jugar con ustedes? Sí. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Ya está lloviendo. No puedo jugar afuera porque ya está lloviendo y la lluvia no me dejó que yo jugara. Ya está. Gracias por ver el video.